¿Qué es la escuela Pascual Iaccarini? Esta mañana 8.30 arrancaron las actividades en la escuela Pascual Iaccarini, una escuela modelo para nuestro departamento que tiene 800 alumnos y en esta ocasión iba dirigido específicamente a los sextos años, donde justamente desde el ministerio y por idea e iniciativa del doctor Abel Freidenberg, lo que buscamos es llevarle a los chicos distinta información a la hora de que ellos cuando tengan que tomar decisiones lo hagan debidamente informados, porque por ahí una decisión equivocada en el momento inoportuno puede costarles la vida o la salud y complicarlos muchos a ellos o a sus seres queridos. Y por eso es que se organizó la presencia de la policía comunitaria, de la policía vial zona sur, de los chicos de adicciones, de la DINAF, en la cercanía, en esto de lo que sería la previa de la fiesta del 21 de septiembre, el día del estudiante, que por ahí tiene antecedentes a lo mejor negativos en nuestro departamento y buscamos prevenir con esto, justamente dar herramientas para poder prevenir después el día de mañana hechos que no tengamos que lamentar. A los chicos siempre les decimos el mismo mensaje, es preferible que nos llamen ellos a los papás y no que te llame la policía para despertarte, para decirte que tenés que ir a buscar a tu hijo al hospital o a la morgue, los papás todos prefieren que los llamen sus hijos y le digan vení a buscarme, que si has consumido es preferible que no manejes. Nosotros hemos abordado la temática desde distintos puntos, ustedes sabrán que hay municipios que decidieron enfrentar la previa con prohibiciones, prohibiciones de venta de alcohol, y no hablo de municipios menores, hablo de municipios muy concurridos por los jóvenes, por ejemplo Pinamar, donde después de las 21 horas no se pueden expender bebidas alcohólicas, ni siquiera a los adultos, y la verdad que si usted estudia la estadística se advierte que el problema no se solucionó, porque se trata de un problema cultural, los chicos las previas las hacen en las casas, cuando se juntan la noche anterior a la famosa presentación de buzos, se juntan en las casas, o los papás contratan salones, clubes, asociaciones, donde saben perfectamente que los chicos se juntan a consumir alcohol, es decir que tenemos un problema cultural relacionado con el alcohol, donde lamentablemente se ha difundido, y esto viene de algo mucho más grande, global, que la diversión tiene que ver con el alcohol, y nosotros revertir esa situación, en mi modo de ver, no pasa por prohibiciones, pasa justamente por trabajar a su debido tiempo, desde que los chicos son pequeños, en que la diversión primero pasa por el control, el autocontrol, y que el alcohol no tiene nada que ver con eso, que perfectamente el alcohol puede ser justamente el socio ideal de la desgracia en lugar de la diversión, y que una diversión sana no necesariamente pasa por el consumo de ninguna sustancia, todo lo contrario.